¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión queremos ofrecerle algunas reflexiones y algunos datos que puedan en algún momento dado servirle de apoyo para que saque usted conclusiones con respecto a la situación de México y de la sociedad mundial en general en relación a la pandemia de COVID-19. Para comenzar, por lo más importante, queremos expresar, Ángeles y un servidor, nuestro más sentido pésame para amigos y familiares de las personas que han fallecido a consecuencia de esta pandemia. Y los números recientes de México han alarmado a muchas personas. No es para menos. Hablamos de más de 50 mil muertos por esta enfermedad únicamente en lo que va del año. Y, bueno, es una cifra suficiente para apenar y preocupar a cualquiera. Sin embargo, es necesario que tome usted un poquito de distancia, no que se olvide. Es una cosa muy diferente, es un ejercicio que hay que hacer con frecuencia en el mundo de la ciencia. No significa desprenderse de su condición humana, pero sí significa evitar que las emociones, que los sentimientos le ganen a la razón. A eso me refiero con esta expresión. Es un ejercicio que a veces cuesta mucho trabajo hacer por muchos motivos diferentes. Los seres humanos estamos condicionados por nuestra historia evolutiva, por nuestra historia social y por nuestra historia personal a responder de manera emotiva ante los retos que nos pone la vida. Si usted ve la forma en la que se invita a que la gente enfrente una situación difícil, una situación económica, una situación social, adversa, siempre se apela a los sentimientos. Forma parte de nuestra condición. Sin embargo, hay que reconocer también que con frecuencia los sentimientos pueden hacernos perder de vista la realidad. Sucede las más de las veces. Y la gente que sabe manipular a otra gente, sea a un individuo o a una masa grande, lo sabe. Sabe que hay que apelar a los sentimientos para mover las emociones, para hacer que la gente camine en la dirección que uno quiere. Basta con revisar libros, tanto escalofriantes como el de Gustavo Lebón, que se llama Psicología de Masas. Basta con ver el discurso que Shakespeare pone en la boca de Marco Antonio en la obra Julio César, para darse una idea de lo que le estoy diciendo. Pero bueno, regresando al tema. Efectivamente, México está siendo golpeado fuertemente por esta pandemia. Ocupamos ya el tercer lugar en el número total de muertes en todo el mundo. Y bueno, hay que considerar muchos factores que pueden en un momento dado hacer que evaluemos esta información de una manera o demasiado suave o demasiado exagerada. Comenzamos por la diferencia entre letalidad y mortalidad. La mortalidad general en una población es, en pocas palabras, qué fracción de la población muere por causas naturales en un intervalo de tiempo típico, por ejemplo, un mes o un año. Apelando a estos datos, la mortalidad general en nuestro país ha aumentado muy poquito en relación a la normalidad de, digamos, el año 2018 o 2019. Hay causas de muerte mucho más importantes, pero mucho más importantes en México y en el mundo, que frecuentemente desconsideramos. Consulte usted la página de la Organización Mundial de la Salud. Existe en inglés y existe en español. Y va a encontrar usted cuáles son las causas principales de mortalidad en el mundo. Encontrará usted que las principales causas siguen siendo problemas de corazón, problemas del sistema circulatorio en general, es decir, infartos, derrames cerebrales, embolia pulmonar, problemas circulatorios. Las enfermedades contagiosas también ocupan un lugar muy importante desde siempre. Simplemente piense que cada año de manera normal, lo hemos mencionado en muchas ocasiones a lo largo de estos meses, en un año normal muere un millón y medio de personas de una enfermedad que se supone ya tenemos dominada, que es la tuberculosis. El tratamiento para la tuberculosis es efectivo, pero no tanto como quisiéramos. A lo largo de los años, esta bacteria ha desarrollado una resistencia importante al cloranfenicol, que fue el primer antibiótico realmente efectivo en contra de esta enfermedad. En la actualidad hay que utilizar una mezcla de antibióticos bastante pesada durante muchos meses bajo vigilancia médica. Sí se cura la tuberculosis, pero cuesta trabajo. De hecho, todas las enfermedades causadas por esa familia de bacterias, las micobacteriáceas, son curables, pero de cura difícil. Una hermanita evolutiva de la bacteria de la tuberculosis es la bacteria que causa la lepra. Y a pesar de lo que mucha gente piensa, sí se cura la lepra. Se han curado varias decenas de millones de personas en las últimas décadas. Pero el tratamiento es largo, los antibióticos son desagradables, son caros, requieren de vigilancia médica, etc. Bueno, tenemos el caso de la tuberculosis, el caso de la malaria y el paludismo, que juntos, dependiendo del año que me pregunte usted, quizás son responsables por la muerte de cerca de medio millón de personas. Lo mismo pasa por la gripe común, que puede matar en un año normal entre 250 y 650 mil personas. Todo esto es necesario tenerlo en mente para, en un momento dado, no sobrealarmarse con respecto a lo que significa COVID-19. Es una enfermedad real, no es un invento de los medios de comunicación y ninguna de estas cosas que se oye por allí. Es una enfermedad que puede volverse muy peligrosa y de la que es necesario defenderse con los mejores medios de los que se disponen en este momento. Los que tenemos a la mano que sabemos que son efectivos son el distanciamiento social, el uso de la mascarilla facial, etc. El correcto uso de la mascarilla facial. Eso es mortalidad. Si usted ve las cifras generales de mortalidad en el mundo, verá que COVID-19 ocupa un lugar pequeño. Pero ocupa un lugar pequeño porque es una pandemia que acaba de comenzar y porque el mundo ha establecido una serie de reglas que han impedido el desarrollo explosivo de esta pandemia. De otra manera, a estas alturas, el número total de muertes por COVID-19 sería muchas veces superior. También hay que reflexionar en otros factores. Por ejemplo, piensa en el caso de la India. La India tiene más de mil millones de habitantes. Es una población enorme y obviamente el controlar el contagio en una población tan grande, en un territorio tan enorme, tan variado y con una historia cultural tan difícil, es un país que ha evolucionado muy rápido en un tiempo muy breve y eso siempre tiene impacto social. Pues es obvio que las cifras tienen que crecer. Por mucho esfuerzo que haga la población y por mucho esfuerzo que haga el gobierno hindú, esas cifras tienen que crecer. En la actualidad el número total de muertes afortunadamente es muy baja, pero va a crecer. Considere usted más bien lo que es la letalidad de la enfermedad. Es decir, ¿de cuántas personas enfermas hay que lamentar defunciones? Si se pone usted a estudiar la historia de las grandes epidemias del pasado, por ejemplo, las epidemias de peste a principios del Renacimiento, encontrará usted que la tasa de letalidad, no confundir con mortalidad, la tasa de letalidad de la peste, cuando era la variante bubónica, la que transmitían las pulgas por picadura, era aproximadamente del 30%. Una de cada tres personas moría aproximadamente, según el ambiente, según las circunstancias. Esta tasa podría ser un poco mayor, podría llegar al 50%. Cuando se trata de la peste neumónica, la que se transmite por el aire, la tasa de letalidad es mucho más alta. Podía llegar en algunos casos al 90%, nueve de cada diez personas. Lo mismo pasa con ébola. Lo mismo, sobre todo, hay distintas variedades de esa enfermedad que se llama ébola. Ya que quiera platicamos de la historia, tiene que ver con un río que así se llama. Y se han escrito varios libros excelentes con respecto a la historia de esta enfermedad que bien merece la pena leer, porque revelan mucho del funcionamiento de los virus y ayudan a distinguir cuáles noticias vale la pena escuchar y cuáles rumores vale la pena rechazar. La lectura de un buen libro escrito por un verdadero especialista ayuda a ver las cosas como son en la actualidad. Bueno, ébola tiene distintas presentaciones, hay distintas variedades de la enfermedad y la más grave es la variedad Zaire, que tiene una tasa de letalidad del 90%. La tasa de letalidad de COVID-19 es sorprendentemente baja. El problema es que resulta muy difícil de medir. La única manera de conocer esa tasa de letalidad con precisión sería tomarle en un momento dado muestras a toda la población, hacerle un ensayo 100% efectivo para detectar COVID-19, bueno, coronavirus, que no es lo mismo, en la población general, SARS-CoV-2 en particular, para luego decidir de toda la gente que tiene el virus en el cuerpo cuánta se enferma, de allí cuánta se enferma en forma grave y de allí cuánta gente muere. Usted puede empezar a tener una aproximación de ese dato si usted considera, uno, la población total de un país. México ya está cerca de los 130 millones de habitantes, que es una población vastísima. Es una población enorme. Póngase a pensar lo que es un millón de lo que sea y luego multiplíquelo por 130 y piense que cada persona es un universo y requiere de muchas cosas para vivir, comida, techo, educación, etcétera, etcétera. O sea, una idea de la dimensión de nuestra población. Claro que hay países mucho más poblados como la India, China, pero no hay muchos países más poblados que México. Entonces, si quiere usted empezar a entender el impacto que tiene una epidemia en un país como el nuestro, considere primero el tamaño de la población. Ese sí más o menos lo tenemos bien estimado. Aunque hay por ahí datos que luego como que no le acaban a uno de checar con datos históricos como lo que se dice con respecto a la población del área metropolitana de nuestro país, pero es otro rollo. Considere el número de muertos de los que se sabe con precisión que murieron de COVID-19 y luego busque en la Secretaría de Salud las estadísticas de fallecimientos en un año típico, digamos 2018-2019, para que vea cuánta gente en promedio moría en el 2019 por estas fechas y lo compare con la fecha actual. Y va a encontrar que la diferencia es pequeña. Lo que pasa es que una pequeña diferencia en esos números significa una cantidad de tragedias humanas enorme. Una sola tragedia humana que se puede evitar debería ser intolerable para toda la sociedad. Con eso usted empieza a tener una idea del impacto que tiene en la población general COVID-19. De los 130 millones, poquito menos que somos, ¿cuánta gente ha muerto hasta el momento? ¿Y cuánta gente muere en el mismo intervalo de tiempo, en estos meses que llevamos, de otras causas? Esta es una primera evaluación. Hay que considerar muchas cosas más. Uno, es imposible saber cuánta gente realmente tiene el SARS-CoV-2 en su cuerpo. En la gran mayoría de los casos, afortunadamente, no se producen síntomas o los síntomas son tan leves que la gente que los tiene ni siquiera se da cuenta. Luego, ¿cuánta gente desarrolla una enfermedad molesta que puede llegar a ser de importancia, una fiebre elevada que requiere vigilancia médica, pero nada más? Eso no lo vamos a saber. No hay forma de saberlo. No hay forma en que 130 millones de personas puedan reportar con verdad y con oportunidad estos datos. Entonces, es irreal pensarlo. Considere, además, que incluso en el caso de la gente que muere por enfermedad respiratoria aguda, que no siempre existen las condiciones para decidir si alguna de estas personas murió realmente por COVID-19. No sabemos hasta qué punto el número total de muertes real producidos por esta enfermedad. ¿Se acerca mucho o no al número total de muertes que se han podido certificar? Pero, en cualquier caso, si usted empieza a mover estos hechos en su cabeza y a ordenarlos, creemos que podría usted encontrar una perspectiva un poco más fría, más centrada, más manejable de lo que es esta pandemia, y estaría en mejores condiciones de entender por qué en todo el mundo y por consejo de la Organización Mundial de la Salud y por consenso de la comunidad médica internacional es que se han establecido asuntos como el distanciamiento social, el cierre de actividades, etcétera, etcétera. Empieza a tomar mucho sentido. Lo que parece ser una imposición o un plan para desestabilizar a la sociedad empieza a verse con ojos diferentes. Para finalizar esta cápsula, es importante que considere otro detalle más y es que en países como los Estados Unidos, en donde hay mejores condiciones para llevar estadísticas completas, es claro que una de las comunidades más afectadas a nivel de muertos por COVID-19 es la comunidad latina. Hay muchos factores que pueden ser responsables por esto, por ejemplo, problemas económicos y sociales, ya sabe usted, ya se imagina usted de lo que le estoy hablando, pero también podría existir un cierto componente genético. Hemos comentado algo al respecto en cápsulas anteriores, que la composición genética de algunas poblaciones pueda hacerlas más susceptibles, no solamente a COVID-19, sino a problemas que están de alguna manera asociados con la pandemia, como puede ser la obesidad. Acuérdese que en México tenemos, o hemos tenido, espero que nos sigamos ahí en el primer lugar de obesidad infantil del mundo. Diabetes, también somos de los países con más diabetes que hay en el planeta. Hipertensión. Entonces parece que hay algo, platicamos recientemente, espero que se acuerde usted, sobre un cierto factor genético que parece ligar a todos esos elementos. Y es probable que ese factor genético sea más común en la población latina. Razón de más para entender lo que está pasando y razón de más para que usted y su familia se cuiden. Y vuelvo a ofrecerle la misma reflexión de siempre. La reflexión que Ángeles y yo le tenemos al final de estas cápsulas. Tenga paciencia, entienda las cosas. Eso le va a permitir sobrellevar el encierro de mejor manera. A nadie le gusta estar encerrado, ni siquiera en su propia casa. Y menos si siente la necesidad de salir a trabajar, a hacer cosas. Pero mire, si usted ve las cosas con esta objetividad y toma en cuenta estos factores, más los factores que usted razone y encuentre en fuentes confiables, encontrará la interesa para enfrentar el encierro de mejor manera, para entender cómo y por qué debe cuidarse a usted y a su familia y para tener claro que las mejores mentes del mundo, cuando al menos muchas de las mejores mentes del mundo, están trabajando para revelar todos los aspectos de esta pandemia y para vencerla. La nueva normalidad, cuando salga la vacuna, que no tardará mucho tiempo en salir más de una, está comenzando los ensayos clínicos de una vacuna en Argentina, en colaboración con una empresa privada, está el ensayo del que ya hemos hablado y hay otros ensayos clínicos que están empezando. Vamos a tener probablemente varias vacunas. Cuando salgan las nuevas vacunas, si se aplican de una manera razonada, vamos a hacer que la nueva normalidad sea igual a la vieja normalidad, pero necesitamos paciencia. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión Bajo Gana en Facebook, Enrique Gana en sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gana y en Paypal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gana. Gracias. 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 Gracias.